Vecinos de la colonia de Santa Cruz Buenavista piden al gobierno la intervención para rescatar la zona arbolada del vivero de Santa Cruz y así evitar la tala clandestina que por muchos años se ha venido propiciando en la zona. Hoy lo que nosotros queremos y lo que nos hemos dado cuenta es de que nos están robando el espacio. O sea, ¿qué es lo que empezaron a hacer? A talar árboles. Estamos seguros que nos talaron más de 80 árboles. Ante esta situación, el grupo de colonos pide la intervención de las autoridades para que se les dé una certeza jurídica sobre este predio y se pueda convertir en un espacio recreativo que los mismos vecinos puedan preservar. Y hoy lo que nosotros venimos a pedirle al señor gobernador, que nos ayude para que logremos que esa zona verde, esa área verde, sea rescatada de quien la tenga y de checar cómo la adquirió. Por su parte, la activista Pam Betajonar aplaudió la labor de los vecinos debido a que en la capital poblana existe ese desinterés por parte de los poblanos por rescatar espacios verdes. Acercarse a algún abogado ambiental, que en Puebla hay algunos extraordinarios, para ver cómo se puede hacer de una forma, una batalla, pero ya más bien legal, para lograr realmente detener esa tala y detenerla, aparte, bueno, están matando animales, no humanos, todos esos son delitos ambientales, pero desafortunadamente las autoridades de nuestro estado no actúan, ese es el problema. Los vecinos indicaron que no van a descansar hasta que exista la intervención en este lugar por parte de las autoridades y se deje esta área como recreación para las generaciones venideras. Con imágenes de Fernando García, a Mauri Jiménez, Meganoticias.